El arma que más se registra en Uruguay es el revólver, 60%, pistolas 11% y rifles y escopetas 10% cada uno. Desde hace 3, 4 años no ha habido una modificación sustancial que permita decir se compran más o menos armas de tal o cual calibre. O sea que yo entiendo que hasta el momento no se nota un registro mayor y no se nota una diferencia en la importación de las armas. Para tener legalmente un arma el ciudadano debe registrarla ante el ejército. Debe presentar allí la boleta de compra, el título de habilitación y tenencia de armas que expiden las jefaturas de policía de todo el país, una fotocopia de la cédula de identidad y otra que certifique el lugar de residencia. El registro mantiene del año 1944 y llega a un total de 580.000 armas aproximadamente los registros. Nosotros anualmente destruimos armas que se encuentran a disposición de la justicia y desde el año 98 a la fecha llevamos más de 40.000 armas destruidas que también eran de la población. El ejército registra las armas que llegan a sus oficinas y además asesora a quienes tienen alguna y no saben qué hacer con ella. El ejército también destruye armas periódicamente. En este momento tiene 4.700 con ese destino. Algunos cientos de ellas son del propio ejército, pero la mayoría proviene de la justicia y ya cumplió más de tres años en poder del ejército.